Tiene una cosa en la cara que no es bonita ni fea No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y guardaré el secreto que tú conmigo compartías Y tú te fuiste a la alma Tiene una cosa en la cara que no es bonita ni fea No, 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 no No, 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 no Y ya no me cante cigarras Ya para tu sonzonete Que llevo una pena en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando canto Suspirando va mi suerte Bajo la sombra de un árbol Y al compa de esta guitarra Canto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y no quiero morir soñando Ay, cómo muere la cigarras